¡Muy buenas a todos! Bueno, pues estoy en la terracita de mi madre porque salí de trabajar, me he venido aquí a merendar con ella y me va a acompañar a Mercadona y es que os traigo un vídeo para empezar este mes de agosto un nuevo hábito saludable y en esta ocasión es cambios saludables en el supermercado por ello voy a ir a Mercadona y os voy a enseñar a coger buenos productos en lugar de coger uno que no que son alimentos muy procesados que no nos ayudan en nada en tu alimentación sana, en tu pérdida de peso, en tu dieta por alimentos pues muchísimo menos procesados alimentos naturales que si los combina de manera muy fácil, muy económica, muy rápida equivalen a ese y están riquísimos y es que si habéis puesto este vídeo y no me conocéis pues yo soy Almu, este es mi canal, el canal de Almu y te enseño pues alimentación saludable te enseño en los supermercados a coger buenos productos intercambiarlos por otros que no son tan buenos si estás en pérdida de peso, en pérdida de grasa te va a venir fenomenal, recetitas rápidas y fáciles así que échale un vistacillo a mi otro vídeo y si te gusta, suscríbete así que nos vamos ya para Mercadona te voy a enseñar todos estos alimentos que si, pues oye, una ensaladita rusa, tortillita porque lo podemos cambiar, que sea parecido pizza, oye un vídeo que te va a ayudar muchísimo a coger buenos productos y dejar un poquito los malos y te lo vas a hacer igual de rápido y de fácil así que nos vamos y échale un ojillo en lugar de venirte a los patés y cogerte un paté para un tamaño de mierda te lo haces súper rápido y en lugar, por ejemplo, de coger este paté a tú mira que con dos ingredientes te haces tu buen paté es que te coge un quesito fresco y ahora, yo me voy lejos te coge una gatita de atún y te hace tu paté como te quedas en lugar de coger esta pizza que está mal que procesa y lleva muchísimo ingrediente mira que rápida te la puede hacer ¡Gracias! 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 Y si no, también te lo puedes hacer con estas tortitas integrales, son 100% y están riquísimas, muy finitas y trae 10 unidades. Te lo puedes juntar con estas horitas de pollo que la tienen tanto sabor al horno como al natural. Y mirar qué pizza te queda, le puedes añadir una tortita en este caso, con pina de cebolla y queda riquísimo. Y también te quiero recordar cómo con esta tortillita integral te puedes preparar una napolitana de pavo y queso y es que tan solo tienes que rellenarla con dos lonchitas de queso javerti light y un porcentaje alto de pavo, en este caso en Mercadona lo puedes encontrar al 92% y le quitamos los laditos, liamos como una napolitana y lo metemos en la freidora de aire con unas semillitas por encima, 8 minutitos a 180 grados, también lo puedes preparar en el horno y te quedaría una napolitana riquísima para desayunar o merendar, rellenita de tu pavo con queso, muy muy fundidito y es que está deliciosa. Y en lugar de venir rapidito y cogerte estos macarrones gratinados para calentar y ya está, mirar qué fácil te lo puedes hacer en la freidora de aire, no tarda nada o si no por el método tradicional de meterte un macarron en la olla y es que no tarda nada y te lo hacen muchísimo más natural, mirar. Y es que mirar la cantidad de ingredientes que te estás ahorrando, es que son muchísimos y unos macarrones con queso no necesitan toda esta cantidad de aditivos que no te ayudan nada, así que vamos a hacerlo mucho más saludable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te quieres hacer unos buenos crees no cojas este porque mirar su tercer ingrediente azúcar y lleva aceite de girasol refinado, colorante, un montón de ingredientes que no nos ayudan nada y es que te puedes hacer unos buenos crees súper fáciles, mira, mira. ¡Gracias! Y si te apetece un dulcecito no vayas a venir por aquí y mirar qué fácil te puedes hacer tu bizcochito con una frutita, en este caso de navidad. Y te lo haces en naranja y te lo haces en nada, mira. ¡Gracias! 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 Y si te quieres hacer un buen pot que son alimentos totalmente naturales, no debes de llevar toda esta lista de ingredientes, mirar qué cantidad no es necesario y mirar qué fácil te puedes hacer tu bol de tu pot fresquito de alimentos totalmente naturales sin tener que llevar aditivos. Así que, ¡mira, mira! ¡Gracias! 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 Y ya, en lugar de venirte y cogerte la mayonesa, mirar qué casera y qué rica y saludable te la puedes hacer con muy poquitos ingredientes, mira. ¡Gracias! 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 Y si no también te lo puedes preparar en la sartén y en medio relleno. Rellenarla de jamoncito y queso y mirar cómo quedaría. Está riquísima. Y bueno, pues ya me voy de Mercadona. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, que hayas cogido muchas ideas sobre cómo hacer tu alimentación muchísimo más sana, adquirir todos estos cambios saludables y sobre todo que estés cumpliendo con los demás hábitos saludables del año. Así que espero que te haya gustado mucho el vídeo, que lo pongas en práctica, todas estas recetitas rápidas y sanas y cambiarlo por todos estos alimentos muy procesados que no te ayudan nada. Así que espero que te haya gustado mucho el vídeo, te mando muchos besos y nos vemos muy prontito en el siguiente. ¡Adiós!